La Municipalidad de Yerba Buena y el Instituto de Ecología Regional realizaron un workshop sobre arbolado urbano en el Gran San Miguel de Tucumán. Se han invitado a todos los municipios del Gran San Miguel de Tucumán. El arbolado hoy representa una gran oportunidad ante un nuevo escenario de cambio climático. Los científicos advierten que esto ya es una realidad. Entendemos que el arbolado es una gran herramienta para mitigar la temperatura o las altas temperaturas y los excesos de estos pluviales que vamos a tener en la época de verano. Entender que no podemos trabajar de forma aislada, que vamos a lograr mejores resultados juntándonos. El Instituto de Ecología Regional del CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán nos están dando el soporte para poder empezar a trabajar en una línea común. Parte de este workshop es identificar geográficamente, es decir, en qué partes de la ciudad ese déficit es más importante y en qué parte está mejor cubierto. Entonces, a partir de eso, bueno, generar políticas por un lado. El arbolado contribuye a mejorar microclimáticamente el lugar, pero no es lo único que hace el árbol. El árbol genera ambientes que son mejores para el esparcimiento, para la vida al aire libre. Es decir, genera distintos servicios a la comunidad que hay que irlos mejorando, optimizando. Y bueno, buena parte de esa optimización emerge a partir del mapeo, es decir, de saber dónde hay más, dónde hay menos, de manera muy objetiva y cuantitativa. ¡Gracias! ¡Gracias!